Raza soy Dios, un seguro servidor Alex Flora, el gritante del Tri de México Mandándoles un rocarronero abrazo a toda la raza de mexicanos en Miami Recuerden chamacos, el rocarron es un deporte Practiquenlo, practiquenlo con los mexicanos en Miami Y que viva el racatrap Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo...